Bueno, muy buenos días amigos suscriptores de todo el mundo y de Colombia, pues aquí siguiendo con estas notas de oficios a la colombiana, pues aquí me encuentro en el puerto de las Damas donde está la fábrica de casetones, pues aquí en Colombia le dice casetona esto, no sé en su país si utilizan esto todavía, en todo caso por aquí veo que están unos jóvenes juiciosamente elaborando aquí es un sitio donde se compran las gualbas, derivados, escaleras, esto les llaman en el puerto, las llamas aquí en la ciudad de Neipa o en la Colombia para los que están fuera y no conocen Colombia, pues Neipa es una ciudad intermedia donde las temperaturas oscilan entre los 35 a 42 grados, en este momento son las 10 de la mañana y según el termómetro que me regaló mi tío Ovalipio, está marcándome 34 grados prácticamente bajo la sombra bueno, vamos a ver qué dicen los señores encargados de los casetones, caballero, buenos días buenos días ¿cómo es su nombre, hermano? mi nombre es José bueno, cuéntenos aquí para los que no conocen esto, o bueno, no conocemos porque sé que lo van a ver de muchas partes del mundo ¿esto cómo se llama lo que usted está haciendo? contémosle ahí un pequeño bueno, este oficio se llama, esto es que nosotros hacemos los casetones los casetones, ya, y bueno, pues yo recuerdo que en una época de mi vida pues tuve contacto con hicimos uso, yo trabajé en esto, pero entonces contémosle para los que no saben de qué se trata y para qué es esto bueno, esto se utiliza para las placas de los edificios, de las casas esto va tapado con cemento, en unas veces los dejan, en otras los sacan entonces es más que esto se utiliza para eso sí, porque uno lo ve en las edificaciones que están demoliando, obviamente, pues esas fueron hechas en la antigüedad se ve que aún salen completicos, porque eso dura mucho o sea que la guadua, eso es un material, mejor dicho como decía mi abuelita, para el século sin fin, decía ella cuando se refería bueno, ¿ustedes son socios o qué? ¿cómo? nosotros trabajamos, o sea, de la misma empresa ah, ya independiente, ¿no? o sea, como todos trabajamos de una empresa ah, ¿ustedes les pagan la mano de obra, por decirlo de alguna forma? la mano de obra, y aquí lo que tenemos es independiente, para todos los recursos llegan estas medidas, llegan otros y después de todo lo que llega acá, se va a poner esto, pero nosotros lo hacen ah, ¿ustedes se lo hacen? la persona, viene el maestro, el ingeniero, necesito de X medida y ustedes se lo elaboran, ¿esto es? habla con el jefe, y nos autorizan a otra y después nos ponemos el otro bueno, veo que usted es más joven que acá, aquí el otro muchacho ¿usted cuánto lleva en este oficio? yo creo que tenemos 8 años, 9 años ah, o sea, que usted ya tiene una trayectoria en esto sí, más o menos, sí hay gente más, más o sea, que ya más está distinto pero al menos mi jefe se me salga que no vino hoy pero está pensionado ahí ah, no ha terminado, ¿no le ha rendido? no, el que no vino hoy él tiene por la tarde ah, ya pero eso, sí, es un oficio ¿y esto cómo lo aprendió usted? ¿algún legado familiar? ¿o usted cierto día pasó por acá? ¿algún amigo le dijo? o sea, había otra empresa, entonces estaba cerquita de mi casa entonces no tenía que hacer nada bueno, ¿y qué? soltero, casado cuente aquí, porque yo sé que lo va a ver personal femenino, hermano no, soltero, soltero ah, bueno, y vea, vea mujeres para las que estén viendo este video hay hombres solteros todavía hay fieles y responsables, ¿cierto? responsables, no hay responsables, no hay responsables bueno, entonces aquí, vea señora aquí hay un hombre soltero ¿a cuántos años, hermano? 27 vea, 27 está aquí, se case el hombre así si alguna dama por ahí quiere conseguir novio busca dama el aviso podría ser así se busca dama con fines serios, ¿no? vea, aquí ya estamos haciendo de todo, señoras estamos hasta hasta cupido, pues estamos haciendo de cupido bueno, amigo, pues gracias bueno, usted sí ya lo tiene cara de casado, ¿cierto? o también está soltero vamos a ver por qué oiga, yo estoy comprometido, la verdad ah, claro, no, y es que pues ah, listo, y usted sí lleva más o menos ¿qué? experiencia en el oficio ya lleva bastantico, me imagino la verdad, sí, señor yo empecé como entre los 14 años en esto uy, ¿cómo así, hermano? o sea que me imagino que su padre también hacía casetones mis tíos, yo tenía una empresa también de son anteriormente cuando se utilizaba todo esto en los edificios, en las casas, todo todo era con casetón entonces, arranca uno haciendo los marcos que son los cuadritos que llevan estos cajones ya, aquí hacen todo, ¿no? vea, aquí veo la madera, los marcos se llama marcos, esto ya lleva los casetones van los marcos y ya va la estructura hecha y eso se llama yaripas y no le han cambiado el nombre se llama yaripas, señor bueno, ¿le toca a ustedes hacerla o ya les llega lista? no, yaripas ahora está llegando a Armenia porque por allá como la cultivan sí, sí, en el Quindío hay unos cultivos muy extensos de guadua porque anteriormente llegaban a la guadua y tocaba picarla ya pero ahorita ya la traen lista bueno, y pues sería imperdonable usted que trabaja con la guadua desde hace tantos tiempos usted sabe que aquí en nuestra tierra tenemos pues tuvimos un compositor que le cantaba a los guaduales ustedes sí saben a quién me refiero, ¿cierto? el de aquel disco cuando lloran los guaduales ¿sí lo escucharon? sí, señor, sí lo hemos escuchado y de pronto se aprendió algún estribillo de la canción cuando estaba en la escuela porque eso no le enseñaron a todos no sé, es que la verdad pues lo normal que lloran los guaduales porque también tienen alma, ¿no? a ver, pero si ves señores que a todos los huilenses creo que nos enseñaron cuando éramos niños esa canción y otras pero especialmente pues aquí viene como anillo al dedo los guaduales porque nos encontramos o sea que literalmente aquí en este sitio podríamos decir que lloran los guaduales sí, sí, claro claro, porque es que imagínese con esa cantidad de clavos ese martillo bueno, esto es para ponerle ilustrar un poquito ponerle un poquito de picante a la nota bueno, amigos pues muchas gracias hermano por esas palabras y esperamos que les sigan llegando muchos clientes y ya saben, señores aquí en el puerto de las damas en la ciudad de Neiva por la avenida Circunvalar está bueno, a propósito ¿por qué le llaman el puerto de las damas a este? yo nunca veo damas por aquí casi ¿y a qué? no, será porque aquí cuando son los del festival folclórico y Reinaldo Nacional del Papusto aquí desembarcan ella cuando viene ah, ya, ya pues hasta donde yo tengo idea ¿no? y pues a veces si, porque yo vivo acá y yo siempre que paso miro a ver si veo damas y tonos y no caballeros pero nunca veo una dama por aquí ¿sí he escuchado el nombre siempre en San Pedro ¿cierto? que le llaman el puerto de las damas si, yo siempre que paso por acá viejo en carro en moto yo mira a ver si veo damas y no he visto la primera todavía aquí desembarcan las reinas cuando desfilan hacen su desfilio acuático entonces ya desembarcan acá y pienso que llamarás así por eso ¿no? ah, bueno amigo bueno, no le pregunté a usted su nombre ¿cómo es? José ¿y qué edad tiene hermano? yo tengo 43 años ambos son wilenses me imagino ah, somos paisanos yo también soy de acá hermano de paz que me la paso viajando pero yo soy de acá bueno señores pues muchas gracias por esas palabras y bueno amigos pues los que vean este video de otro país me esperan en los comentarios si en su país hacen esto o si lo hacen ¿qué nombre recibe? acá se le llama casetones entonces bueno amigos pues mientras llega el próximo video el fotógrafo Álvaro Camacho se despide recuerde que quien les habló el de siempre es el egresado de la Universidad de Tucubán en Timanahuila y miembro activo de la Sociedad Colombiana de Conversadores de Colombia felicidades amigos